Lucha para vivir, para sobrevivir El débil se entrega al fuerte realidad Él hace su propia suerte, es la verdad Siempre será así, por toda la eternidad Y siempre será así, por toda la eternidad La ley de la hundra La ley de la hundra El mundo mi pana, es lobo contra lobo La ley de la hundra 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 El mundo mi pana, es lobo contra lobo Música No hay manas, que no hay manas, pero no hay manas No hay manas, que no hay manas, pero no hay manas No hay manas, no hay manas Música 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 Música